¡Muy bienvenidos a Belén, es Caramelo y estamos en Rainbow Siege! Y hoy vamos a ver lo que se esconde en esta imagen Para la gente que no sepa que es esta imagen, hace unas 17-18 horas Rainbow Siege, el canal oficial, o bueno, la página oficial O el... sí, el canal oficial de Rainbow Siege en Twitter Publicó esta imagen a las pocas horas, bueno a las pocas horas Hace algunas horas han publicado otra imagen para que podamos descargarla Y verla en mejor resolución, ¿por qué? Porque como ya sabéis, esto es una pizarra en la que Harry Six, así es, ¿vale? Se puso a poner cositas Cosas como posibles filtraciones o posibles easter eggs Que vendrán durante todo este año Y cositas que ya sabemos y otras que vamos a descubrir Por ejemplo, también hay por aquí una cosita muy guay Y es que tenemos los mapas que tendremos en esta temporada Justamente en este mapa, ¿vale? Al igual que eso, también tendremos operadores, tendremos cositas Pero bueno, vamos a ir empezando por la derecha, ¿vale? Esta es una muy buena calidad, así que empecemos por la derecha, ¿vale? Vamos a empezar justamente por aquí Vale, gente, vamos a ir de... perdón, empecemos por la izquierda Madre mía, soy un poco tartónico, perro Empecemos por la izquierda Vale, para aquí en este lateral izquierdo vamos a tener tanto Las habilidades de los operadores del año 6 que hemos tenido ¿Vale? Como veis, esta es la de Thor Tenemos por aquí la granada de Thor Tenemos por aquí la de Thunderbird, ¿vale? Digamos esa, al igual que sus pelotillas, ¿vale? Digamos esa estación Kona Tenemos por aquí el Drone de Flores Tenemos por aquí más diseños del Drone de Flores Tenemos por aquí el... ¿Cómo decirlo? El mando con el que va moviendo el Drone de Flores ¿Vale? Para aquí más de lo mismo es el Kona Station Esto es de Azami, ¿vale? Su habilidad Esto es de Osa Esto de aquí atrás, la verdad es que no sé muy bien qué es Pero ahora iremos viendo igualmente ¿Vale? Ufa, acabo de ver una cosa que vi hace literalmente años Vale, cositas nuevas que tenemos por aquí Como estáis viendo justamente en este Ay, que se ve brutal, ¿eh, gente? Como estamos viendo justamente aquí, ¿vale? Estas cositas que estamos viendo justamente aquí Son del Elite de Montaña De hecho voy a ponerlo justamente por aquí Porque sería este de aquí ¿Vale? Como estamos viendo justamente de fondo Este sería el Elite de Montaña Y prácticamente, pues bueno, aquí nos lo confirman Un mejor dicho, nos pecan este pequeño easter egg ¿Vale? Con esta pequeña imagen Por cierto, en esta imagen ¿Vale? O esta imagen es de un trailer El cual aún no hemos visto O se supone que aún no hemos visto ¿Por qué? Pues bien, hace unos días Justamente el mismo día que se iba a presentar La final de Six Invitational De este año de 2022 Ubisoft Japón Mostró un trailer Una cinemática ¿Vale? Donde se veía a Harry Six Enseñando esta pizarra Y hablando un poquito de fondo Ese trailer Ubisoft Japón La lío y lo borró ¿Vale? No se ha vuelto a hacer nada más de eso Pero bueno Esperemos que en unos días Tengamos ese trailer Y podamos ver todo eso ¿Vale? Pero bueno Desde aquí ya podríamos confirmar Que sí, este sería el Elite de Montaña Como ya estamos viendo Y esto de aquí Es algo que no tengo ni idea ¿Vale? ¿Alguien sabe qué demonios es Este robot rumba de aquí? Porque yo no tengo ni idea ¿Vale? Como estáis viendo Justamente por aquí Es como algo circular Que se vuelve Una especie de pirámide No lo sé La verdad es algo que Personalmente Mira, si te puedo dar con el ratón Para atrás Sería imbécil Vale, por aquí tenemos más cositas Tenemos imágenes por aquí Uy, uy, uy Venga, aquí tenemos una nota Joder, sería increíble Por cierto Si alguien sabe traducirme todo esto Así en un momentino Me encantaría que lo pusiera Abajo en los comentarios ¿Vale? Lo voy a dejar por aquí Para que veáis Mira, Elena Mira Álvarez De hecho esta es la directora De I más D Como está viendo justamente por aquí ¿Vale? De Elena ¿Vale? Digamos de Mira ¿Vale? Dice todo esto por aquí Dice yo no quiero No es Yo no creo que nuestros especialistas Se preocupen That they are be out Esto no sé qué coño es la verdad Así que lo he hecho Eso no sé muy bien Qué es lo que es Pero si alguien sabe decirmelo Perfecto ¿Vale? Obviamente esto va a ir muy encaminado A Zenith Haven Que he dicho De hecho lo pones justamente por aquí ¿Vale? El tema Night Haven Pero bueno Aquí de fondo también vemos un mapa ¿Vale? Y aquí otras cositas más La verdad Una especie de plano de algo Esto hace referencia a Osa ¿Vale? Esto obviamente hace referencia Al coche donde salieron Todos los de Night Haven En su momento Tal y cual Vamos a ir de abajo Para ir de arriba ¿Vale? Aquí tenemos lo de Osa Aquí tenemos mapitas ¿Vale? Es que aquí de todo Gente ¿Os acordáis? Hace muchos años Donde se vio Directamente esta misma imagen Es que acabo de verle Dicho Hostia Si es la misma imagen Pues otra vez la tenemos por aquí ¿Qué demonios va a venir En esta imagen? Porque hace unos años Cuando Harry Sixx vino ¿Vale? Literalmente cuando Harry Sixx vino En la pizarra esa Literalmente estaba esto ¿Vale? De hecho a ver si la puedo encontrar Mientras vosotros vais visualizado Todo esto ¿Vale? Tejo por aquí un poquito Todo esto Para que vosotros vayáis viendo Cositicas Incluso bueno Vamos a ponernos por aquí Todo esto que serían Los nuevos mapas ¿Vale? Que de hecho Esto es literalmente Pues esto Bélgica Atentos He puesto Bélgica En el buscador Y miras esta imagen ¿Vale? Atentos Miras esta imagen Justamente esto de aquí Pongo Bélgica Bomba La primera imagen que me sale Toma Justamente es esa Míralo Justamente tú Mira tú de aquí ¿Dónde estamos? Aquí Es exactamente la misma tú Míralo Es muy iguales tío Que locura Hay mucha información ¿Eh gente? Mira ven buscando un segundillo El tema Que estoy escribiendo Ahora mismo justo Junto a vosotros ¿Vale? Para que veamos Podemos verlo aquí Todo tranquilamente Tengo que decir Que cuando salió ayer Hace 17-18 horas Estuvimos viendo en directo Y tal Pero como la imagen Era bastante mala Por el tema de la Pues eso Literalmente de la De la resolución de Twitter Pues no pudimos ver mucho ¿Vale? Mira Ah mira Justamente lo tengo por aquí Perfecto Sería justamente Este de aquí ¿Vale? Justamente este fue El mapa Que nos pusieron Hace mucho mucho tiempo ¿Vale? Y diría Creo recordar Que había una imagen Justamente de ese De esa escena En el lateral derecho Por ejemplo Hace unos años Como ya sabéis Vinieron Esto de aquí ¿Vale? La alarma de proximidad Como estáis viendo Esto fue digamos Liqueado por ellos ¿Vale? Con un pequeño easter egg De la alarma de proximidad Que vendría tiempo más tarde ¿Vale? También había el mapa Que ahora mismo no recuerdo Donde está el mapa De los cojones Hace unos años Pero tendríamos el mapa Justamente Taca 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 Mira pero esto Esto era Grecia ¿Vale? Como ya sabéis Esto era Grecia ¿Vale? Que mira veis Tenemos aquí el partenón Tal y cual Tenemos muchas cositas Por aquí Había de todo La verdad Pues mira No lo voy a encontrar La verdad que parió Bueno aquí tendríamos También nombres y tal Que ahora veremos todo esto ¿Vale? Todo el tema de los nombres y tal Que en esta también hay un nombre nuevo Que no suena para nada Pero bueno Esto diría que lo he visto En algún lado Y yo pensaba que era en ese mapa Pero parece que no La verdad No lo sé Pero bueno Aquí hay otra nota ¿Vale? Por si lo quieres ver Harry tú me pediste Es que esto no lo entiendo ¿Sabes? Esto no lo entiendo ¿Vale? Porque si la resolución es buena Pero tampoco entiendo Esta letra Esta tipografía La verdad Esquemática Localización No sé qué No es perfecto Pero Todo está No sé qué pone Ahí podría Legalmente Algo así Especialista Megan Valkyrie Castellano Al menos eso es lo que pone por aquí ¿Vale? Gente vamos a ver el tema De los mapitas Porque hay aquí de todo ¿Vale? Igualmente dejaré el enlace De esta imagen Justo abajo en la descripción Para que todos podáis verla En muy buena calidad ¿Vale? Aquí tendríamos Lo que parece ser Esto no sé qué es ¿Vale? QCR Entiendo que es una base De operaciones de Nighthaven O eso creo La verdad Puede ser algún tipo De base acuática O base marina Una especie de portaaviones A saber que es donde cojones Está eso La verdad Porque no sé Es un poco extraño Cuanto menos Vale Vamos a ir con el tema De los mapas Como veis Aquí tendríamos El mapa de Bélgica ¿Vale? Que este sería pues eso Mapa de Bélgica Aunque no creo Que tuviéramos nada En Bélgica Porque en la temporada Número 2 Que creo que es cuando viene En Bélgica Hay un mapa Y es el de Grecia ¿Vale? Y este mapa de Grecia Es para el modo Deathmatch ¿Vale? Aquí tendríamos Otras instalaciones Que a saber qué son La verdad Aquí tenemos Más cositas Que a saber qué es esto Te pones hasta el área 51 Así pero por toda la cara Dice objetivo 1 Lo que es Bloqueado Localizado Ahí lo tendríamos ¿Vale gente? Ahí tendríamos también Todo esto Que esto es A saber qué cojones es esto Hay tantísima información Aquí Que es en plan ¿Qué temones Estamos viendo aquí? Aquí tenemos como veis Una visión térmica De algo Y diríais Carmelo Nuevo operador Con visión térmica Ya tenemos a Glass ¿Vale? Para que solo lo sepáis Carmelo Nuevo operador Con visión infrarroja O visión nocturna Bueno A saber La verdad Operador de la temporada Número 1 ¿Vale? Que sería en este caso Azami ¿Vale? Porque bueno Más que es de Japón Y no queda otra Si no ¿Vale? Dice Spiking International Criminal Bueno Actividad criminal Internacional No sé no sé cuánto Lo pone perfectamente Para aquí ¿Vale? Tenemos por aquí Como veis Este Esto lo que parece ser De origen asiático ¿Vale? Si nosotros queremos Llegar Bueno O venir con el mundo Algo así Deberíamos encontrar ¿Veis? Ya lo entiendo En diferentes Fil Diferentes campos O algo así dice Ya Es que no entiendo Esta tipografía ¿Veis gente? Y aquí está Es Ivana Especialista Yumiko O algo así Ivana No sé cuánto Es que la letra No la entiendo La verdad Es algo un poco extraño Pero no No la entiendo Vale gente Vamos a ir al lateral derecho ¿Vale? Empecemos de arriba Abajo si queréis Vale Tenemos por aquí Agencia militar Ve Rise No sé qué Bueno Ve el crecimiento Creo que Rise es crecimiento No lo sé La verdad No sé qué es realmente Rise Pero bueno En los ciberataques Tenemos por aquí Más cosillas Las cuales no puedo Vislumbrar prácticamente nada Esto que pone Booster No sé qué con él La verdad Booster No tengo un día Aquí tenemos por aquí Wipox Bueno Traficantes de armas Rise Tampoco sé qué es eso Cruzan en el noroeste De Asia Si como parece Vale De hecho ponemos por aquí ¡Hala! Eh Esto puede ser Y acabo de ver esta imagen Puede ser que Esto gente Esto fuera Cermite Y la que fuera conducción Fuese Aruni En el momento que tuvieron Ese accidente ¿Os acordáis? Que Cermite Iba se activando Una bomba Y justamente Aruni iba tal y cual Uy Pues se me acabo de inventar Pero Estos son Tiene que tener que son brasileños La verdad Estos son parados desde aquí Al igual que estos Me suenan también a brasileños Tanto Capi Como Cabela Justamente detrás Vale Suramérica Caminando Imágenes por satélite Vale Ya veis Aquí enfocan a Colombia Enfocan a Brasil Hay muchísimas cositas La verdad Ya sabéis que si hay cualquier teoría O queréis decirme cualquier tipo de teoría Lo podéis obviamente Poner en los comentarios A mi me encanta Vale Estradio de antigüedades Esto es de Argentina ¿Verdad? Hace toda la pinta De que esto fuese Del operador de flores Vale Incidente de Anticüedades ilegales Bla 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 Vale Vamos a ir derechiqueta Como ya hemos visto Aquí vemos otras cositas Las cuales no entiendo Muy bien que son Veis Todo apunta hacia él Esto No sé Está todo muy bien encaminado La gente A ver No hay casquillos No sé Es que mira Veis Ahí está todo trazado Perfectamente Aquí que pone controlado Controlado precisamente Con No sé que pone Look Road No sé que se sabe Con tu puesto de permiso Harry Dice Me gustaría Like to Enviar a flores Fuera En un No sé cuánto Un collo blanco De crimen No habla Pues si tiene que tiene toda pinta Aquí está hablando Jackal Vale Cero Es que claro También la calidad es buena Pero no tanta Sabes Cero No sé No sé No sé Esa es la verdad Aquí se ve de todo Gente Simplemente quería mostrarles Este primer viaje The most practical Bueno la más La aplicación más práctica De Of my ¿Qué coño se pone aquí tío? ¿Qué coño se pone aquí tío? No entiendo un cagón esta letra Lo siento mucho Bueno gente Aquí vemos a los operadores Que se han unido recientemente Bueno recientemente no Que ya están como tal En Nighthaven ¿Vale? Estos operadores Han abandonado Rainbow Y se han unido al equipo De Nighthaven ¿Vale? Como ya sabéis El equipo de Rainbow Son un equipo Antiterrorista Que viaja por todo el mundo Bla 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 ¿Vale? Pero sin embargo Nació por Cali El grupo especializado De Sí El grupo Especializado De mercenarios Vamos a decirlo así De Nighthaven ¿Vale? El cual pues Tenemos aquí a Finca Wamai IQ SS Smoke Tenemos a Cali Como su principal jefa Fundadora Y a Pulse ¿Vale? No vemos a otros operadores Como Pues ahora mismo no me acuerdo De cuál viene Pero bueno Tenemos prácticamente aquí De todo ¿Vale? Si alguien me puede traducir Lo que pone de todos ellos Perfecto Porque la letra esta No la entiendo muy bien Así que perfecto Dice aquí Top Secret Vaya hay de todo por aquí La verdad Esto está al revés de hecho No sé qué cojones Por aquí sinceramente Pero si esto parece Como algo al revés Pero un poco extraño Que lo ponga al revés La verdad Es una locura Vale aquí vienen novedades Gente por ejemplo Vemos que por aquí Están casi todos los operadores Actuando Creo que Capitao no está No aparece por ningún lado ¿Vale? Y sin embargo Hay un operador nuevo ¿Vale? Que justamente es Bueno y como también Estáis viendo por aquí ¿Vale? Hay operadores que están Remarcados en rojo ¿Por qué Blackbeard Lion Zofía y Castle Están con ese recuadro En rojo? Hmm Es curioso cuanto menos La verdad Pero bueno Puede ser que sean Es que a saber Pueden ser que sean Jefes de un nuevo Es que sé tío Jefes de Es que como ser Como poder Pueden ser Pero también pueden ser Pueden ser jefes De una nueva organización Como tal O pueden ser Pequeños capitanes Que hay como tal No lo sé Pero lo que sí que sabemos Es que hay un nuevo operador Que es justamente Entre maestro Y mira Pone Kana Y aquí una barrita Flaver He pensado Que Flaver Podría ser El operador De la segunda temporada Y como poder Puede ser Pero bueno También está investigando Y puede ser Que Kana Y Flaver O al menos Kana Era el nombre En clave Que tenía Azami Antes de que se supiera Su nombre Vale gente Y Flaver Si que es esto Que yo recuerdo De hace muchos meses De ver a filtradores Diciendo que El operador De la temporada 1 O de la 2 Se llamaría Flaver O algo así Vale El nombre encriptado Aunque bueno Lo he dicho Pueden ser Muchitas cositas Hay bastante información Por todos lados Incluso por aquí dibujos Como estamos viendo Aquí se ve un martillo Con lo que parece ser Una cabeza de un oso Un león Está todo bastante oscuro Aquí se ve No sé Parecen animales La verdad También se ve por aquí Letritas No sé Hay un poquito de todo Igualmente gente Lo voy a decir Dejaré esta imagen abajo En Pues eso justamente Abajo en la descripción Vale O un link Para que vayáis a verlo Tranquilamente Aquí vamos a ver Todo este mapa Que por cierto No he hablado del tema De los mapas Este es el mapa De De O eso creo Vale Que tenía pensado Que iba a ser el mapa De Llanura de Esmeralda Vale El nuevo mapa tal y cual Pero ahora mismo Dudo un poquito Vale Así que es Para saber cuál es Este mapa de aquí Hay gente que dice Que es el mapa de Barlet No lo creo Porque el mapa de Barlet Estaba Rodeado de edificios tal y cual Y este parece Más bien como una especie De villa Como tal Vale Aquí hay mucho más letra Pero vamos Si la otra no la entendía Está mucho menos Vemos mejor aquí todo esto Este mapa que intuyo Que esto es ¿Cómo se llama El monte Este súper famoso En Japón Gente Que es un monte Súper conocido En Japón tal y cual El colorido que tiene esto así De las plantas De los árboles en rojo Tiene toda la pinta Por aquí Bélgica Esto que hace ver Donde carajos está Porque como veis Intuyo A ver ¿Veis que caro? Digo Me poco a pensar Digo Vale Este pink O este chincheta en amarilla Tiene algo que ver Con las demás chinchetas en amarilla Vamos a saber La verdad Vale Como poder O puede ser cualquier cosa Vale Pero bueno Incluso tenemos por aquí Un tanque Vemos esto que es de osa Vale Esto es el rebote de osa Vemos justamente por aquí Pone show off En plan Apágalo No tengo ni idea De que es eso La verdad Off es como apagar No se que Un plan como Off como apagado O etc Pero show Ni idea la verdad Gente Si alguien quiere saber O bueno Si alguien se atreve A decir por aquí Teorías y tal De cositas que haya visto Lo he dicho Tendréis abajo la imagen En muy buena calidad Para que la veáis Vale Muy muy buena calidad Creo que está En Pues os lo digo Justamente ahora mismo En 16K Una locura La verdad Vamos a verlo por aquí Os lo digo Está justamente esta imagen En Taca 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 En 8K Gente Está en 8K esta imagen Así que si Vas a poder verlo todo Bastante bien Así que mi gente Me despido Un placer Un placer A todo esto Y lo he dicho Si tenéis alguna teoría Cerca de todo esto Por nosotros Más que mejor Pero algo que no he dicho Es que hay aquí Cuatro operadores Estos son tanto Thermate Está Ivana Está Doc Y está Caveira ¿Por qué estos cuatro operadores Están aquí? No lo sé Vale Pone por aquí todo esto Pero no soy capaz Entendido en toda la letra Miembros de no sé qué Están Are the carrier Are the carrier Creo que pone carrier Como tal Vale pero bueno Pone por aquí de todo Si soy capaz de traducir todo esto Por mi más que encantado Mi gente Me despido Un placer Un buen estrés Y nos vemos en el siguiente vídeo Con más y mejor Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!